Abogados que integran la plataforma de abogados salvadoreños y profesionales de otros sectores sociales, Justicia Plena, presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral un documento en el que solicitaron la nulidad de la candidatura presidencial de Nayib Bukele. Lo que estamos pidiendo este día al Tribunal Supremo Electoral es que los argumentos jurídicos contenidos en el documento que hemos presentado los tomen en cuenta ellos para que al momento de decidir sobre la inscripción o no del señor Bukele puedan ellos tomarlos en cuenta como repito y desistir de la inscripción del señor Bukele. Lo estamos haciendo basados en la Constitución plenamente descrita de la Constitución y en el Código Electoral. Venimos a pedirle al Tribunal Supremo Electoral que es la única institución que puede decir este puede ser candidato o no. Es la única. Es una responsabilidad muy grande y muy seria y por eso venimos a pedirle que por favor actúe como dice la ley. Nayib Bukele presentó la solicitud para inscribir la candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral. el pasado 26 de octubre, aproximadamente a las 11.40 de la noche. Para cumplir con lo establecido en el artículo 152, literal G del Código Electoral, respecto a los documentos a presentar para la inscripción de candidatos presidenciales, Bukele debía entregar, entre otros elementos, una constancia de que no ha ejercido ilegítimamente el cargo de presidente en el periodo inmediato anterior al del periodo a elegir. Ese requisito, precisamente, es el que los magistrados impuestos el 1 de mayo de 2021 en la Sala de lo Constitucional reinterpretaron en septiembre del mismo año para avalar la candidatura de Bukele. Como ciudadanos y como miembros de Resistencia Ciudadana, estamos totalmente en contra de la dictadura que nos quieren instalar y este es un día importante porque este día pretendemos que los magistrados van a votar a favor o en contra. Les pedimos a todos que lo hagan de acuerdo a la Constitución y eso es votar en contra de la solicitud de Bukele. Víctor Manuel Urbano, abogado y vocero de Justicia Plena, afirmó que de hacer caso omiso a las solicitudes de nulidad presentadas al Tribunal Supremo Electoral, el movimiento acudirá a instancias internacionales. Dado caso que ellos lo declaren inscrito, nosotros vamos a pedir el siguiente día o dos días después la revocatoria respectiva. Ese argumento que les vamos a presentar para pedir la revocatoria la vamos a hacer saber ante la prensa internacional y ante los organismos internacionales también para que tengan conocimiento de lo que el Tribunal Supremo estaría actuando. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.